Las galletas Oreo son populares en todo el mundo. Si creías que solo existían las del relleno blanco de toda la vida, ¡prepárate! Oreo de frambuesa y arándano, otra galleta cuyo relleno tiene dos sabores separados y que se complementan en un solo bocado. Para quienes disfruten con los frutos del bosque, el relleno está formado por una mitad de frambuesa y otra mitad de arándano. Oreo de naranja y mango. Seguimos sin salir de China y pasamos de los frutos del bosque a los cítricos. Mitad mango y mitad naranja, estas galletas de las más populares en China al mezclar el sabor dulce característico de las Oreo con el toque ácido de los cítricos. Oreo de mantequilla de cacahuete. Uno de los productos más consumidos en Estados Unidos, no podía faltar en la fabricación de estas galletas. Con un sabor más dulce que a cacahuetado, por así decirlo, y una textura algo grasienta, esta variación de las Oreo es de las más populares y comercializadas en Estados Unidos. Oreo de helado de té verde. Esta bebida originaria y típica de China también se puede tomar en forma de galleta Oreo, si pasas alguna vez por allí. Tiene sabor fresco del té verde y el toque suave y dulce del helado. Oreo sabor sandía. En verano de 2013, la portavoz de Oreo, Kimberly Fontes, explicó que quería traer el sabor típico de la estación veraniega a sus galletas. Quienes la han probado aseguran que tiene un sabor artificial a sandía, pero que a pesar de ello están bastante buenas. Oreo de algodón de azúcar. Desde abril de 2015, la empresa Navisco pensó que sería una muy buena idea unir uno de los sabores más típicos de las ferias con su popular galleta, aunque el resultado entre los consumidores no fue del todo favorable por el excesivo sabor azúcar. Oreo de manzana de caramelo. El relleno, envuelto con galleta de vainilla, tiene una parte de manzana dulce y otra de caramelo. Esta edición limitada de Estados Unidos apareció en agosto de 2014 y quienes la han probado asegura que la mezcla de sabores es deliciosa. Oreo de dulce de leche y banana. Originaria de Argentina, esta galleta tiene dos rellenos distintos, pero que se complementan de maravilla. El dulce de leche típico de allí y la banana, una de sus frutas más populares. Oreo Cool Mint. Comercializada en Estados Unidos, esta galleta tiene dos rellenos, chocolate y crema de menta. A pesar de que muchos aseguran que sabe a pasta de dientes, es de las más demandadas en el mercado. Los más graciosillos aseguran que gracias a ellas no hace falta cepillarse los dientes. Oreo de calabaza picante. Comercializada en Halloween de 2014 en Estados Unidos, es uno de los sabores más extraños que la famosa galleta ha sacado al mercado. Con un olor parecido al de una vela, su sabor es una mezcla de especias, calabaza y pan de jengibre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!